Muy buenas chicos, que tal estáis? Espero que bien porque aquí estáis con un video de FAQ4 Estamos en el capítulo 15 ya Y bueno, vamos a ver que misiones tenemos Bueno, nos queda la de Amita Que lo hemos dejado Para el último Bueno, vamos hasta allá Y a ver que nos cuenta A ver, 1600 metros, tío Uff Pues sí que nos queda un buen camino Y bueno, vamos a ver Que nos cuenta Amita esta Y que misiones nos dan Voy en helicóptero Así que no voy por el camino Voy directamente hacia allá Y nada, pues ya vamos a salir Bueno, ya estamos llegando Vamos a salir cerca Y hay una cosa aquí Un compañero que Me recuerdo Hay que cogerlo Bueno, primero vamos a ver Que misiones nos dan Amita Bueno, vamos a entrar A ver ¿Qué estabas pensando, AJ? ¿Que la droga no trae nada bueno? ¿En serio es eso? Esos campos que has quemado No solo eran droga Eran libros, medicinas Podríamos haber construido un hospital De verdad Pero no, Sabaldi Y con las drogas son malas ¿Y tú quemaste nuestro jodido futuro? No creo que... Lo siento ¿No era mi turno de palabra? ¿Debería caminar por detrás de ti Haciéndote referencias? Tú no viste Kirat antes de la guerra Yo tenía seis años Cuando mis padres me dijeron Que debía casarme ¡Seis! ¡Ese es el mundo que quiere Sabaldi! Solo digo Verás, Sabaldi No es todo lo que parece ser Si estuviesa realmente preocupado Por su tradición ¿Por qué no te pidió Que protegieras las estatuas de Kira? ¿Las qué? Las estatuas de Kira Paul está intentando destruirlas Como parte de su campaña Para desprestigiar la senda dorada Ahora mismo es lo último Que necesitamos Ajá, Vale Perfecto, Vamos A por la misión Bueno, Está aquí cerca 200 metros Y vamos a ver Qué nos dice Esta arma Que según ellos No voy a venir a ver Que no hay descampos Están medicinas Pero no No voy a caber Qué nos cuenta A ver No Wow, 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 Wow ¿Ampesando? ¿Ampesando? Vale Vale, es que se me pone y me dispara un poño, tío. Uh, vale, vale, vale. Estoy perdiendo el control. Estamos cayendo, estamos cayendo. A ver, macho. A ver, macho. Si me dejan ir, por favor. A ver, que he entrado a una zona. Vale, espera. Voy a utilizar que ya me están tocando un poquito los huevitos. A ver, a los favoreños. Vale, tomando ahí un poco. Eso es. Joder, tío, presón mucho. Me ponen en 4 minutos. Vale, ya está. Munición, he bajado, tío. He bajado bastante munición. Vale, aquí tenemos munición. Perfecto, perfecto, perfecto. 3 minutos. A ver, vamos a visitar el francotirador. Voy a matarlo, a ver. ¡Pam! Perfecto, vamos. Vamos, seguimos, seguimos, seguimos. A ver, que me queda tiempo de sobra, ¿no? Como que yo no me quedo de sobra. Vale. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, vamos. Vale, no creo que es tan difícil, a ver. Hay que subirme ahí. Vamos a subir. O las escaleras. Oh, oh, munición, munición. Perfecto, perfecto. Vale, aquí tengo un cer. Tiene la estafa. Bastante. ¡No! No, no quiere atirarme por ahí, tío. ¡Wow, headshot! Toma ya, chaval. A ver, hay unas plantas verdes por aquí. Debería cojarlas porque me ayudan bastante a la hora de curarme. Vale. Vamos a ver, ¿está viniendo gente? ¡Oh, qué falla, feo! Vale, giro de cabeza. ¡Oh, está viniendo! ¡Muy a tanta peña está aquí! ¡Vamos hacia vosotros! ¡Vaya fiesta que se ha montado aquí, tío! Hay que estar lleno. Hay una granada aquí, ya que hay un montillo. Hay gente por ahí. Toma, por saco. Dice que está uno bajo aquí y no lo veo, tío. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Vamos, vamos! ¡Munición, munición! ¿Dónde está la munición? ¡Ah, tío! ¿Dónde coño me he metido? Si hay un monton, tío. ¡Como ya! Están viniendo... ...con la munición, chaval. ¿Puedo ir a matar el helicóptero? ¡Oh, vale, me he quedado sin munición, tío. ¡Perfecto, perfecto! Voy a curarme. Voy a quedar más nemo. ¿Eh? ¿Dónde está, tío? ¿What the fuck? ¿Qué estoy dando en eso? Se está poniendo, ¿verdad? A ver, tú ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? Ahí me queda, tío. ¿No tienes fuego? A ver si tenéis bobas para subir. Chaval. ¡Oh! ¡Qué pobreza que tiene! ¡Oh, no hay mucho! ¡Wow! ¡Vaya, escuchad! ¡Vaya! ¡Vale, vale, vale! A ver... Antes estaba ahí la caja de munición. ¡Vaya, no me lo estoy viendo! ¡Vaya, escuchad! ¡Oh, wow, wow! Vale, ¿me está disparando el helicóptero, tío? ¡Toma ya, explosión! ¡Toma ya! ¡Toma ya, chaval! ¡Qué guapo, tío! A ver... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Toda la vida? ¿Qué me estás contando, tú, tío? ¿Qué me estás contando? ¡Uy, está quedando toda la vida del helicóptero! A ver... Voy a disparar... Al conductor... Vale, ahora se pone de lado y viene el otro aquí... Es que... Vamos, es que vamos... ¿Quién está aquí? ¡Uy! ¡Otos! Espera, voy a curarme... A ver, ponte de cara, ponte de cara, si tiene huevos... A ver, ponte de cara... A ver... ¡Míralo! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Toma ya, chaval! ¡Toma ya, qué guapo! ¡Ya está! ¡Gracias, hermano! ¡Irad debe su nombre a esas estatuas! ¡Es hora de encender los braceros y recordar a todo el mundo que... Vale, ahí tenemos la luz... ¡Saval! ¡Cómo diablos llego a los braceros! ¡Trepa, hermano! ¡Trepa! Espera, voy a cargarme esto... Para que estemos bien cargados... Vale, estamos a tope... ¿Qué ha dicho? Enciende los braceros... Vale, si le tiro un cóctel, a ver si enciende... ¿Le puedo subir? Eh... ¿Por una cuerda, no? Vale, vamos a subir el tubo... ¡Esto mola más! ¡Esto mola más! Venga, pues vamos a encenderlo... ¡Toma ya, toma ya! ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me está viendo? ¿Me está viendo alguien? ¿Pero quién? ¡Hostia, ahora como... Vale, vale... Quiere decir una tontería... Como me bajo... Me bajo... ¡Hostia, me está viendo usted! ¡Ah, vale, que hay más enemigos! ¡Vamos, perfecto! ¡Vienen más! ¡Toma ya! ¿Llevo granados? No llevo granados... Yo no llevo granados... ¡Toma ya! ¡Toma! 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 A ver si subís ahora... ¿Por aquí? ¿Cómo me subo aquí? ¿Por aquí, no? ¿Qué me van a matar, yo? ¿No? ¿Qué me van a matar? ¡Venga, venga! Esto está bien, a ver... ¿Puedo saltar, no? ¿Te imagino que podría ser? Vale, eh... ¿Eso qué coño ha sido? No le... Es que... Es que no lo estoy dando para abrir el paraguay, pero se abre automáticamente. No sé por qué... Pero vale, ¿eh? ¿Será para tocarme los huevos? No sé por qué será... A ver... A ver, no te abro, ¿no? Vale, 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 vale... Estoy aquí... Estoy haciendo el tonto... Y me van a matar... A ver... Quiero subir arriba, pero no quiero... Saltar... Por aquí, tío, es que estoy dando vueltas con los gilipollas. Para nada. Aquí en el cuello, vale. A ver, no lo tengo que hacer. ¿Pero qué coño, tío? No lo estoy dando, tío. No quiero la tirolina, tío. Tío, ¿en serio? ¿En serio? No le he dado nada, tío. Solo he dado la tecla para avanzar y ir hacia adelante para encenderlo. A ver, por favor. A ver, no está, tío. A ver, no está, ya, me está rotando. ¿Esto, tío? Vale. Un bug. Que no sé cómo coño se produce en este juego. Aún no he visto ninguno la primera vez que veo. Vale. A ver si sube de una puñetera vez en una hora ahí. ¿Qué? Si me abre todo automáticamente. Salta automáticamente. El paracaídas, todo. Todo automáticamente. Ya me estoy dando en todo. No le estoy dando la tirolina ni nada. Y me tira por ahí. Voy a bajar civilizadamente por la escalera. A ver si así no me tocan un poquito los huevos. Para encender lo que es llevar en la mano. A ver, vale. Vale. Con cuidado. Otra vez con cuidado. Y ya estamos, tío. Ya estamos, tío. Me cago. Ahora sí que voy a saltar y voy a morir. Seguro, es que. Vale, pues ya está, ¿no? Me puedo subir aquí arriba y luego tirarme, ¿no? No puedo darte más detalles por radio. Por favor, ven a verme a Shadat. No, le he dado, pero no me ha dado. A ver, tú, francotirador. Toma, una en la cabeza. Vale, voy a bajar. Vale, ahora sí que te abro. Hostia. Mejor había ido. No. A ver, a ver, pero. No abras, no abras, no abras, no abras. Vale, vale. Es que, tío. Gira. Gira. A ver. Gira y no gira. Se queda recto. Vale, estos. Ya, no, no. Sí, es difícil de controlar a veces. Es importante, pero no puedo darte más detalles por radio. Por favor, ven a verme a Shadat. A ver si esta vez gira. Sí, gira, pero. Con lag. Vale. Vale, hay un karma, hay un karma, hay un karma, hay un karma. No, que me van a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me han visto, no me han visto, no me han visto. A ver. Buah, chaval. Hay un tanque. Hay un tanque aquí. Tres personas, tres personas, tres personas. Vale, voy a tirar un cuchillo. Clave. Y clave. Al guardia también. Vale, yo he tirado 20 cuchillos. Al guardia también. ¿Ha muerto? ¿Qué? 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 ¿Dónde han salido más? Cúrame, cúrame, cúrame. Por favor, cúrame. Que esto no sé qué pasa. Que me están quitando vida. A hostias. Me están quitando vida a hostias. Ah, no, no, no. Que pro. Vale. Lo que más me jode de este juego es que quita mucha vida, la verdad. A ver. Vale. Eh, pero, espera. Ah, vale, me pensaba que había muerto el tío y ya no... Era para coger una cosa. Vale, vale, perfecto, perfecto. Vale, nada, seguimos. A ver, voy a grabar un poquito más. Vamos al campanario. Y así lo último. Voy a grabar un poquito más, porque lo prometí. El último vídeo duró 11 minutos. Y... Es que me... Lo hice cortito, bastante cortito. Pero no tenía tiempo. Ahora voy a hacerlo un poquito mejor. Voy a hacer un poquito. Voy a subir. Tío, esto es un campanario, ¿no? Tío. A pesar de la posibilidad de recurrir al campo de trabajo, vean sus brillantes. No es lo que pague experiencia. A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos. Tenemos que librar esta. Pero, ¿por qué está conduciendo? Que no ha activado nada de conducir. Vale, me están atacando todo el rato. Bueno. Pero más nada es que estoy escondido. Y me dan, ¿sabes? Me disparan y me dan. No sé cómo lo hacen, ¿no? Vale, perfecto. Munición. Ya que no lo tengo apenas. Vamos a subir. Por aquí arriba. Me engancho aquí. Supongo que habrá guardias porque se ven en el mapa. Sí, se ve que hay guardias ahí. Por el alrededor. ¿Pero por dónde coño se sube, tío? Vale, por aquí. Va a ir el higo por aquí. Vale, esta será un poquito más de vida. Uy. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Vale, hay otro tanque, ¿no? Vale, me está empezando a poner unos bugs por aquí. Veo yo. La gente está volando, moviéndose, haciendo cosas raras. Cinco cuchillos. Tengo cinco cuchillos. Vamos. A por ellos. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos. Qué tonto, tío. Tengo una serpiente. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Qué morda, qué coño, tío. Los terroristas no le están ganando terreno a México. A ver, un poco de un montón. Pero... Puta serpiente, tío. No me das cuenta ahora. Buah. Esto no... No, no, esto no. Me ha picado, tío. Me ha picado. A ver si llevo arriba. A ver. Por donde se sube. Vale, pues esta torre tiene parece bastante fácil. Habías otra más difíciles. Bien. Estas. Un poquito fácil. ¿Ves? A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Me dios. Me gané. ¿Has unvega de Ahmadine? Hay un Guardianhali. Sí, 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 sí. soy yo, hey chevi ostia, voy a ver moverlo, no a ver, soltar el cuerpo ala, a tomar pa'l culo vale, que susto menos mal, menos mal que no le he dado que si no, me iba a tomar por culo con el paracaídas perdón, con el traje aéreo que llevo vamos a activar esta y ya ya casi me dejo aquí el mapa, me parece que tenemos detallante de la aparición pantano abandonado y plaza de la amilia araña todo blanco vale, un arma más gratis en la tienda de negrito y nada y nada, vamos a ver tengo dos, es que tengo ya casi todo subir la precisión la mayoría de las ha mejor mucho la de la cadera, no me sirve mucho desde la cadera siempre estoy apuntando para darle mejor ya sigue aprendiendo mmm vale, estas son para jeringuillas nada voy a subir esta, mientras muere un cadáver y con uno ya no tengo para nada si, ya esta vale, ya esta, completo vale, luego de misiones a ver nos quedara, nos quedara, nos quedara misiones para hacer de estas de tanga, shangarila que tengo una, dos, tres por ahí tres, tengo bastantes y luego tenemos a nore que iremos bueno, voy a viajar aquí cerca luego haremos esta y voy a dejarlo aquí y en el próximo video lo haré y nada chicos espero que os haya gustado este video comentadlo, apuntad suscribiros y nos vemos en el próximo hasta otra